Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el municipio de Villa Gómez, Vereda Mencipá, aquí en la finca La María. Vamos a enseñarles este proyecto que hicimos para traer la corriente aquí a estos potreros alejados de donde estamos. Son un recorrido de aproximadamente 600 metros, desde allá es donde se ve la casa, donde se ven las tejas, son más o menos 650 metros de recorrido y siempre teníamos grandes problemas para poder traer la corriente, debido a que una ramita, un palito, el mismo pasto que va creciendo, la corriente se perdía, entonces era muy difícil poder traer y controlar los animales. Entonces acá inventamos este sistema, el cual pues hicimos esta fundición en concreto, le metimos acá este templete para que nos ayudara a hacer fuerza y tensamos una guaya de un octavo, una guaya acerada, aquí está con sus perros y todo, la cual nos trae la corriente directamente desde la casa sin ninguna interferencia. Entonces una gran idea para ustedes amigos ganaderos, cuando tengan estas dificultades para traer la corriente a los sitios más alejados. Mira acá como llega acá, en este momento está llegando corriente. Ahí se escucha como pega. Tiene más de 600 metros de recorrido en este momento. Llega totalmente limpia la corriente, sin ningún tipo de interferencia. Ya se imaginarán al hacer contacto pues con estas. Entonces son ideas que nos llegan y las llevamos a cabo y con un gran resultado. Entonces bueno, ahí les dejamos este proyecto para que lo tengan en cuenta si se les ofrece hacerlo en sus fincas. Gracias. Bueno, hasta luego. Que tengan buen día. Un abrazo.